¡Suscríbete al canal! Número 4, Balat de Rancho Santín, José Ortega Número 5, Chateau Montras de Raeza Farm, Rubén Escalona Número 6, Barro Negro de Cuadra Tehuantepec, José Luis Campos Número 7, Literal de Cuadra Santa Rita, Moisés González García Número 8, Inde de la Sociedad de la Cuadra San Antonio y el Rancho Pozo de Luna, Enrique González Y con el número 9, Puro Corazón de Cuadra Afadr, José Ambrose El clásico dominciano Por el lado exterior está avanzando Inde y Puro Corazón, Literal con ellos y también se une Barro Negro Por dentro está Chateau Montras, Barro Negro tomando la delantera, medio cuerpo adelante del número 7, Literal En tercer lugar está Chateau Montras, en el cuarto sitio asoma Impredecible, seguido de Puro Corazón Ya empieza a avanzar el Roano Increíble por dentro Más atrás está buscando acomodo cielito lindo Balat y con la farola roja se mueve Ilegal Van hacia la curva final, Barro Negro adelante lo empareja Literal, en tercero está Chateau Montras, en el cuarto sitio van Parejos Increíble e Impredecible, seguidos de Inde Bordean el recodo final, continúan en gran duelo por dentro Barro Negro por el lado exterior Literal Atacando de lleno ya el Roano, Increíble, por el lado exterior está rebasando Viene avanzando Inde entre ejemplares Concluyen la curva, entran a la recta final Se retrasa Barro Negro, adelante asoma la cabeza de Increíble Literal trata de mantener el duelo Increíble está adelante con Javier Matías Barajas Vuelve a la carga Literal con Moisés González García Sensacional duelo de recta final de poder a poder De por dentro está el Literal por fuera, Increíble En tercero Inde, final cerrado y el Literal el ganador Increíble se queda segundo, Inde tercero ¡Así llegan! Número 7, Literal Otro colorado oscuro de dos años, criado en México por el señor Gaspar Rivera Torres Literal pertenece a la cuadra Santa Rita Entrena Juan Ruiz García Lo montó Moisés González García